La revista papi, gracias por el apoyo, John Zeta, los quiero mucho, muchas bendiciones. Estoy guao, papi, siempre. Siempre papi, entiendes? Mala mía, mala mía. Mejor vestido por vestido no me importa, como quiera estoy matando. Para mí, yo estoy matando y eso es lo que importa, la mente mía, no me importa lo demás. Embuste. Embuste es lo que viene, mi gente, mañana. Ahorita sale Coñejo y Luigi, un tema que es para la historia, un tema que va a ser para la cultura, para la historia, entiendes? Nunca va a parar de escucharse ese tema, porque todo el mundo ha metido embuste. Tú, el que está grabando ha metido embuste, la mía, mía que está al lado también. Todo el mundo, el que no diga que no ha metido embuste, es un embustero. O sea, esperen embuste a romper, mañana. El embuste es más grande que el metido, ¿cuál fue? Que no, que voy a dejarle fumar. Embuste. Los feelings míos también están a la venta en cualquier dispensario cerca de ti, medicina, lo puedes buscar, ya tú sabes. Yauzi men, papi. Subo, yi, 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 yi. Gracias. 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 Gracias.